¿Cómo tomaste la nota de Cristina? Bien, me parece que es una nota prudente. ¿Rompe? ¿Rompe el set de todo o no? No, no. No, me parece que Cristina es muy responsable de sus acciones. No veo ahí signos de ruptura. Ahora sí está diciendo... El presidente es Alberto, no yo. No tengo la lapicera. La oposición ganó las elecciones. Alberto dijo que había ganado. Son mensajes claros. Es un momento histórico de extrema gravedad. ¿A vos te parece que no está marcando la cancha? Sí, sí. Además porque en marzo hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional 19.800 millones de dólares y sería bueno que la oposición se hiciera cargo también. Sí. Digo, de hacer un planteo conjunto... ¿Vos querés que se va a hacer cargo la oposición? ¿Por qué se va a hacer cargo? Si hasta ahora no lo hizo y el gobierno tampoco lo acorraló. La oposición tomó 57.000 millones de dólares... Pero no son responsables. Si tomás 45.000 millones de dólares, demostrás que no son responsables. ¿Por qué le pedís responsabilidad a la oposición? Bueno, porque si ellos tomaron la deuda, en vez de pedir ajuste, ajuste salvaje, ajuste brutal... Mirá la paradoja que... No estás hablando con la madre Teresa de Calcuta, estás hablando con... No, no lo sé, pero mirá qué paradoja. Lo mismo que pidieron 57.000 millones de dólares de deuda y la fugaron íntegramente al extranjero... Ya está, ya está, la chorera. Ahora piden ajuste. Ya la robaron, ya está. Nos piden a nosotros que hagamos ajuste. Pero ya está. Que hagamos una carnicería. El tema político es que hay un líder... Salió... Eso le dije a un líder de la... Un almuerzo con varias... ¿Qué quiere decir eso? Esclavito. Hubiera. Porque esta carta está diciendo... Eso es lo que te estoy contando, Tomás. Dale, Luis. No, que la última vez que pidieron un ajuste salvaje, López Murphy era ministro de Economía. Claro, claro. Y el 19 y 20 de diciembre del 2001, el país estalló por los aires. Yo participé de una marcha, porque ese ministro duró 15 días, y están pidiendo que hagamos lo que hizo López Murphy en su momento. Y lo que hizo Murphy. Escuchen. Pedían la disolución de la escuela pública. ¿No? Habían vaciado de fondo a la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, si eso es lo que estamos diciendo... Una barbaridad. Eso es sangre. Por eso cuando nosotros decimos, el fondo pide sangre, lo que pide el fondo es eso. Es basta de educación pública, basta de jubilaciones. Por ahí van los recortes. Y esto es lo que le dice Cristina Fernández. Bueno, ahora cayó el gobierno. Y lo que hay que rescatar es lo que hizo Néstor Kirchner. Vino Néstor Kirchner y cómo solucionó el problema. Pero eso es historia. No, no es historia. No, no es un manual que hay que ir y rescatarlo. Néstor le pagó 9.810 millones de dólares. De millones de dólares. Al fondo monetario y al sector privado negoció con el 92% del sector privado. Obtuvo una quita de 47.000 millones de dólares y el resto pagará 30 años. Bueno, es lo que hay que conseguir ahora con el fondo. Hoy la influencia de Rusia y China en América Latina es mucho más que hace 15 años. Y nosotros tendríamos que apoyarnos. La excelente relación que Cristina tiene con Putin y con Sissipín. ¿Y por qué no se apoyan? ¿Y por qué no se apoyan? No, no, bueno. No íbamos a tener vacunas y tuvimos vacunas gracias a esa relación de Cristina con Putin y Sissipín. Bueno, hay que aprovechar esto no para romper con Estados Unidos. Pero te tengo que marcar algo. Escuche, muchachos. Escuche. No hay que romper con Estados Unidos en término salvaje. Hay que negociar. Hoy el peso de Estados Unidos y China en las regiones es muy grande. Es lo mismo. Hay que utilizarlo con Rusia o China, rompes con Estados Unidos. No, no es lo mismo. Hay que ayudar a que ellos nos apoyen a negociar en mejores condiciones con Estados Unidos. Le quiero preguntar, pero a Luis de Liga le pregunto porque estaban los precios congelados. ¿Se puede hacer lo mismo? ¿Se puede hacer un control en la carnicería? ¿Cómo se soluciona, Luis, para vos? La verdad que no me gusta opinar sobre especificidades, teniendo a Alberto William acá en el panel. Ahora, que Argentina a la hora de exportar es el país de la declaración jurada. Cualquier cosa que exportemos es declaración jurada. Y que además de la deuda tenemos un gran problema de contraparte que es la recaudación. Los agroexportadores evaden, según algunos especialistas, entre 30 y 40 mil millones de dólares por año. ¿Por qué no lo solucionamos? No, no, no. Y sabemos que están en los puertos, sabemos dónde están y cómo entran. La inflación tiene a 20 capitanes de la industria alimenticia, Bunge, Ledesma, Pagani. Pero si lo sabemos todo, Luis. Lo sabemos, lo sé yo, lo sabemos todo. Bueno, lo sabemos todo, pero hay que hacer algo. Y bueno, pero ¿y por qué no se hace nada? A la hora de recaudar, tenemos que ponernos las pilas para recaudar lo que hay que recaudar. Luis, a veces se habla de los formadores de precios. A ver, a ver. Concretamente, ¿qué ves vos que se puede hacer para que comer sea barato? ¿Qué se puede hacer concreto para que comer sea barato? Para que la gente pueda comer. A ver, no hay magia. Acá hay 20 tipos que generan la inflación, que son productores de la industria alimentaria, que tienen una intencionalidad política clara. Y esos 20 tipos hay que ponerlo en caja. Y bueno, ¿cómo hace para...? ¿Pero qué se hace? ¿Se pone en caja? ¿Cómo? A ver, ¿qué nos sentás en la mesa? ¿Qué le decís? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Miren, muchachos, todos sabemos lo que pasa de acá al Paraguay con 150 millones de toneladas de grano que produce la Argentina. Sí, sí. Todos sabemos. Y todos sabemos lo que pasa con la industria alimentaria. Bueno, tenía que ponerlo... Bueno, hay que discutirlo. Ahora Daniel va a ser diputado. Bueno, Valdés, un excelente diputado, un gran compañero. Ahora vamos a romper a Valdés. Hay que meterlo, muchachos. ¿Cómo puede ser? Luis, que las corporaciones estén por encima de la democracia. Luis, esto es mucho más fácil, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Luis, esto es mucho más fácil. Los sectores populares y los sectores oligárquicos peleamos todo el tiempo. En definitiva, Cristina, lo que dice... Es falta de huevo. Acá nadie quiere plantear la salvajada... Es falta de huevo, es falta de coraje. No, nadie quiere plantear la salvajada de no pagar la deuda. Para, 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 para. La deuda... Para, para, escúchame. Cristina habla de coraje en la carta, ¿eh? Bueno, por eso. Cristina habla de coraje. Pero nadie hace la salvajada de no pagar. La salvajada de no pagar. Estamos, yo no estoy en eso. Rebota. Ahora hay caminos alternativos. Hacerlo con la dignidad que lo hicieron Néstor y Cristina en su momento. Alberto, miren, yo el día 17 de noviembre fui a la plaza a bancar a Alberto. Porque creo que a Alberto hay que bancarlo de todas las maneras. Tenemos un momento muy difícil. Lo primero que hay que estar es unido. Unido. Segundo, después de la unidad lo que tenemos que hacer es ponernos la fila para combatir a los poderosos. Combatir a 20 industriales de la alimentación. Hay que tener ganas. Y hay que ponerlo en caja. Hay que tener decisión. Y a 20 agroexportadores, la mayoría de ellos extranjeros, que tenemos que recuperar la recaudación ahí. Le voy a contar una anécdota. El día que vino Putin, se hizo en el Museo del Bicentenario una comida, qué sé yo, una recepción. No sé por qué a mí me sentaron con esos empresarios. Lo más impresionante. Esas son cosas de Cristina, digo. Sí, da claro. Y yo les dije, muchacho, a ver, le dije a un poderoso empresario formador de precios. Tu sucesión en la historia, 50 generaciones después tuyo, están todos salvados. Digo, no podés pensar un poquito en el país, pensar en 44 millones de argentinos. No podés abandonar un poquito el egoísmo. ¿Qué te dijo? Sacarte el balde de la cabeza y mirar lo que sucede en toda la sociedad y terminamos que me paré y me fui. Para otro segundo. Nunca iré a un curso de ganar amigos que haga Luis. El curso de ganar amigos que haga Luis en dos minutos me lo pudre. Yo no quiero caer simpático. Nunca quise caer. Pero vos estás pidiendo, tenés que obligarlo todo. A mí no me interesa. ¿Sabés lo que te digo? Mirá, hoy la humanidad vive en un drama tremendo. Hoy el Papa dijo una frase terrible. Dijo, el mar Mediterráneo, Valdez, ayúdame. El mar Mediterráneo, una especie de fosa común, de cementerio. Digo, se han perdido 150 millones de puestos de trabajo. Damos un segundo ahí, Luis. Digo, ¿cuál es la salida de la pandemia? ¿Cuál es la salida de Luis? Vamos de nuevo al fondo, Luis. Mirá, yo creo que hay que arreglar el término de dignidad. Que hay que aprovechar la excelente relación de Cristina con China y Rusia. No en detrimento de Alberto, en favor de Alberto. Que ayude, como dio. A ver, no íbamos a tener vacunas. Lo dije antes que viniera Valdez. Y gracias a estas gestiones de Cristina, tenemos prácticamente el doble de las vacunas que necesitábamos. Extraordinario. Creo que puede ser un factor para tener una buena negociación con el fondo. El 14% del socio mayoritario del fondo es Estados Unidos. Bueno, laburemos ahí, pero laburemos un acuerdo posible. Laburemos pidiendo quita y laburemos pidiendo pagar a 30 años. ¿Se puede? No, no tendrá ninguna posibilidad de eso. No, ¿inviable quién? No, no, nunca lo hizo el fondo. No, no. Para los que recitan, acá hay un grupo de periodistas ligados al oligopolio de la comunicación, que qué hacen, recitan un discurso del no se puede, que era el discurso del López Murphy antes del desastre. Luis, no es que no... Si hacemos lo que quiere Willy Kohn cada mañana en Radio Mitre, vamos al desastre. Luis, ¿qué crees que le está pidiendo? Esos venenos ya los bebimos. Pero es el estatuto del fondo. Ya nos mataron, ya. No se puede hacer eso. Ahora. No, no se puede hacer. No, no, no. Es la gran discusión. Nosotros le pedimos a ver, vamos a explicarle a la gente. Es un ajuste brutal. Nosotros le estamos pidiendo... A ver, no es que está la Argentina mal. Entiendo, pero apliquemos a la gente. Es que habla, por favor. Dale, dale, dale. Si no, nosotros le estamos pidiendo al fondo monetario algo que en un contexto mundial terrible. Terrible. ¿Vos querés que eso te lo van a entender? Sí, querido, lo tienen que entender. Yo te pregunto hoy, la salida de la crisis del 29 fue la segunda guerra mundial, 50 millones de muertos. ¿Cuál va a ser la salida de la pandemia? La guerra, la violencia, la guerra entre China y Taiwán. ¿A qué desastre vamos? Miren, hay que revisar hasta la permanencia del dinero físico, tener la audacia de debatir lo que ya tienen 40 países, entre ellos China y Japón. Luis, ¿qué crees que le está pidiendo? Es la revolución digital, por ejemplo. Luis, ¿qué crees que le está pidiendo concretamente Cristina al presidente Alberto Fernández o al gobierno de la carta? No, que cuide al pueblo, que negocie lo que hay que negociar y que lo haga con un profundo sentido humanitario. Y es mentira que no se puede negociar bien al fondo. Pero ¿no te parece que reconoce el carácter de pagadores ilegales, como dijo ella misma, del kirchnerismo? O sea, la verdad que la única salida que dice en esa carta es pagar la deuda, la deuda ilegítima. No, no, pero plantea dos cosas, Cristina, en la carta. Una reivindica cómo Néstor le pagó 9.810 millones de dólares al fondo, cosa que todos estuvimos de acuerdo. Y después, dice, al 92% de los acreedores privados les pagó obteniendo una quita de 47.000 millones de dólares y el resto a 30 años. Bueno, peleemos, ese es un camino viable. Tenemos que poner el tema de la deuda y del rechazo a las políticas coercitivas del fondo al tope de la agenda. Tenemos que movilizar de Ushuaia a la Quiaca toda la clase trabajadora, todo el pueblo, como estuvimos en algún momento. Porque el 19 y 20 de diciembre fue el no a 10 años de política neoliberal y conservadora de la peor calaña. ¿Te van a dar bola? Yo creo que necesitamos un pueblo en la calle que no esté enfrentado con el gobierno. Que Alberto y el canciller y el ministro de Economía, cuando se den vuelta, digan, mirá lo que tengo en la Argentina. Es cierto, es cierto, el pueblo está en la calle. Tengo millones de tipos en la calle diciéndole no a ustedes, no a las políticas de hambre. Pero, Chris, el pueblo está en la calle. Y acá, el pueblo... El pueblo está en la calle, está en la calle. El pueblo está pasando dificultades muy duras. Ahora, ¿saben cuál es el tema? Ahora, nosotros no seremos los mejores, tenemos muchas contradicciones, muchas dificultades. Pero cuando el pueblo ve en la vereda de enfrente a los amarillos, a los macristas, Dios mío, le agarra pánico. Eso es el resultado de las elecciones. Lo que despierta Macri en el pueblo argentino es pánico, ¿estamos? No se notó en las elecciones, Luis. ¿Cómo? No se notó en las elecciones, digo. La verdad, las elecciones, el lunes iba a haber golpe de Estado, lo iban a echar a Alberto, iba... Y la verdad, la verdad, la verdad fue un empate. ¿Cómo hacés para cautivar ese... Fue un empate, y fíjense, el peor de todos los empates que fue la provincia de Buenos Aires, que habían ganado por 8 puntos. Cristina no dice eso, Luis, ¿eh? ¿Cómo? Cristina no dice eso. Porque Cristina es un estadista, yo no... Yo soy un dirigente presocial. Muchachos, en la provincia de Buenos Aires... Y si la perdimos la selección. Donde vota el cuant... Pero donde vota... A ver, perdimos los números, no perdimos las bancas. ¿Y cómo analizás la polarización? Esa es la verdad, muchachos. Seguimos teniendo mayoría en diputados, mayoría en senadores. Y encima, en la provincia de Buenos Aires perdieron el senado. Luis, Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!